...sobre esta plataforma. Otro tipo de tarea individual más compleja sería la tarea 3, trabajando las áreas de la competencia digital docente. Esta es una tarea mucho más compleja. Y entonces, aquí lo que os pido es lo siguiente. Tampoco la vais a hacer porque es imposible hacerlo aquí. Pero aquí vamos a trabajar con esta tarea cuatro áreas de la competencia digital docente. La información y alfabetización informacional, la comunicación y colaboración, la creación de contenidos digitales y la resolución de problemas. Fijaos cuánta área en una sola tarea. Consiste en lo siguiente. Tendréis que elegir una palabra entre las que os proporciono. Árbol, casa, amor, amistad, viaje. Una palabra. A partir de esa palabra, buscar un verso, una frase, un texto que hable sobre esta palabra. Además, tendréis que buscar una canción con licencia libre o Creative Commons que evoque a la palabra. Para eso os doy también dos plataformas donde podéis buscar esas canciones. O en el editor del mismo YouTube o en Jamendo. Jamendo, sabéis que es una plataforma de canciones con licencias o Creative Commons o licencias libres. Y tenéis que buscar una imagen que también evoque en esa palabra. Hay plataformas de imágenes. Os he hecho un bloque en la parte de información donde tenéis webs en las que poder localizar imágenes con licencias libres de dominio público o Creative Commons. Tendréis que buscar una imagen que evoque esa palabra y una o varias imágenes y después ir a un editor de vídeo para hacer un vídeo con una imagen fija o varias imágenes en movimiento con diferentes transiciones insertando esa frase, evocando la palabra y además insertando ese audio. Fijaos la cantidad de subáreas de competencia digital que estamos manejando en esta tarea. Muchísimas. Y es una tarea sencilla. Esto los alumnos lo pueden hacer en 10 minutos. Os la dejo planteada y la veis con más detenimiento. Sería algo así. Os he dado... Veis que hago la descripción de la tarea y os voy dando enlaces a webs donde podéis localizar tanto imágenes como frases, como audio, etc. El resultado sería... Os doy un ejemplo de qué es lo que tenemos que conseguir. Y el resultado sería algo así. Os doy el ejemplo como modelo a seguir. Esto no va, pero bueno. Nos apagan. Ahora nos apagan para el vídeo, pero no se ve, déjalo. Lo veis tranquilamente en vuestras casas, ¿vale? Creo la tarea. Vale. Dejamos...